Nuestro viaje en Sri Lanka ya está terminando, como en el mes de Barcelona Divina, pero queda aún una clase más. Y esta vez tenéis un pequeño viaje. Esta vez nos dirigimos al Monasterio de Pedralbes, una de las construcciones más significativas de Cataluña medieval, que fue fundada en el año 1326. Y en 1931 se declaró el Monasterio Histórico Artístico. Una parte pasó a formar parte del Museo de la Historia de la Ciudad. En este museo se exhiben piezas relacionadas con la vida monástica. Pero entrar en monasterio no es tan fácil. Para los estudiantes la escuela consiguió 40 entradas, así que apuntéis cuanto antes posible, porque el número de plazas esta vez es muy limitado. Solo los primeros 40 inscritos podrán entrar. Y lo más importante, si te has inscrito, no faltes y no llegas tarde, porque si faltas, alguien más no va a poder venir. Tiempo esta vez para todos es el mismo a las 11 y punto. Lugar de encuentro, como siempre, escuela en la calle Avignon. Date prisa porque plazas están limitadas. Y nos vamos a coger la última ola. Ya nos queda solo una semana para regreso a nuestra querida Barcelona. Nos vemos en Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.